Música ¡Qué bello el mate! ¡Helado, helado! ¡Estás muy fría esa agua! ¡Sí, las frías! Para que estás mucho la cascada hoy. ¡Qué bacana! ¡Laura! Salud, hijo. Hola. ¡Buenos días! ¡Ai no su chito! ¡Ai no su chito! ¡Cachito! 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 ¡Él dice que él se va a soltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para las patas por eso! ¡Ya se derrumba así en la casa! ¡Ese es el que carga siempre el viaje, vea! ¡Está robando naranjas y mandarinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Ven la cigiona! ¡Ja, ja, ja!